Voz de un pueblo, cantares de tierra, soplamesas, gaitas, van por la vereda, en romería de estaciones y generaciones, catenaria de fertilidad. Son paisanos de un paisaje, corre adentro sangre, cóctel de mensaje, las leyendas son tremendas, de la edad de piedra a la urbana contemporaneidad. Toca el pandero, venea el pandero, el universo entero, tus pasos seguirán. Toca el pandero, venea el pandero, el universo entero, tus pasos seguirán. Aaaaaaah. Como el barro y el verano de huesos y piedras, el destino en los libros está... ¡Gracias!